Muy buenas a todos, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capitulito de Minecraft, de Minecraft, de la serie espectacular, de la serie espectacular. Estamos mejor, estoy mejor en cuanto a grabar Minecraft porque antes con 8 GB de RAM se me quedaba corto y ahora tengo 16, bueno, le puse 8, pero tengo 16 y va mucho mejor, la verdad. No podía tener el navegador abierto, ni cualquier navegador abierto porque el navegador, ya saben que tira de RAM, tira mucho de RAM y eso. Así que ahora estoy un poquito mejor grabando, estuve preparando episodio, estuve preparando este episodio que va a ser el último episodio de las maquinarias de estas, bueno, la última maquinaria de estas. Y después ya vamos a empezar con maquinaria para cohetería, pero por ahora es la última maquinaria así básica que tenemos, la última maquinaria base del mod. Así que después ya vamos a empezar un poquito de cohetería. Así que vamos a poner un poco, vamos a poner acá atrás esta máquina, vamos a hacer el ensambrador de precisión. Bueno, así está bien, así está bien, saben que tengo activadas las partículas y eso, porque, porque si, no sé, quería activar. Salida, entrada. Ensamblador de precisión, salida, entrada. Vamos a poner dos entradas y una salida, como las tengo acá puestas. Vamos a poner dos entradas acá y la salida tiene que ser por acá, esta. Entonces, acá tienen que ir. Ah, bueno, espera, antes de nada. Antes de nada vamos a poner dos cristales que me pedían para este bicho. El otro episodio, bueno, sí, el otro episodio ya habrán sabido que lo grabé en directo. Lo grabé en pleno directo, estaba haciendo streaming y grabando a la vez. Hoy no pude porque la conexión está bastante mal, ya lo vieron ayer. Bueno, ya lo vieron el día que hice el streaming, quien estuvo. Porque la conexión iba jodida, o sea, iba muy mal la conexión. No sé, no entiendo por qué. Porque en cuanto a tarjeta gráfica no se... En cuanto a tarjeta gráfica... Porque en cuanto a tarjeta gráfica no es problema hacer stream porque es Minecraft, o sea, no es un juego pesado. A ver, el titanio en bobinas. Estas van las bobinas acá, ¿no? Acá van las bobinas. Sí. Acá van los dos motores. Que tengo dos motores en ANSET. De los de titanio, estos. Potentes. Así. Y acá... Van el Power Input Plop. Una entrada, salidas. O pueden ir estructuras de máquina, ¿no? Pueden ir también. Sí. Estructuras de máquina. Sí. Ahora vamos a hacer el Power Input Plop. Porque lo tengo puesto medio jodido. Y... Vamos a hacerlo. Shift la rodita. Y acá tiene que ir... Ah, bueno. Acá puede ir toda estructura de máquina, ¿no? Estructura de máquina. Sí. Acaban todas estructuras de máquina. Excepto por los dos cristales de acá adelante. Pero... Bueno, eso ya lo voy a resolver. A ver. Vamos a poner esto acá. Estructura de máquina. Estructura de máquina. Estructura de máquina. Y los dos cristalitos que lo vamos a poner acá. Y falta el Power Input Plop que lo vamos a crear ahora mismo. Porque es fácil esto. Y esto... Pues acá arriba tiene que ir también estructura de máquina. O sea, tengo que subir un poco. Vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer un pequeño... Así. Ahí estamos. Ahí estamos. Te pide veintipico... Estructuras de máquina. En el siguiente capítulo sería... Hacer un poquito de mazmorra, ¿eh? Podría hacer un poquito de... De mazmorra. De aventura. Así que ya. Espero que... Espero poder hacerlo en directo. Si mi conexión no va tan mal. Espero poder hacerlo en directo. Pero en principio... En principio, nada. De ventrada, salida... O un... Power Input Plug. Vamos a construirlo. Power. Power Input Plug. Si, voy a construirlo en directo. En... En cámara. Si... Si veo que se me complica lo corto. Power Input Plug. Ah, no, no, no. Este es el Creative, ¿no? No, el Creative, no. Power Input Plug. Este. Si, tienen dos baterías. Una estructura de máquina. Y dos baterías se hacen con... Placa de hierro. Palo de hierro. Placa de hierro. Palo de hierro. Y... Y... Redstone. Y nada más, ¿no? Power Input Plug. Porque es que hay como dos. Dos... Dos Redstones. Placas de hierro. Tengo placas de hierro por acá. Si no las hago. Bueno, las voy a hacer en un momentito. Palo de hierro tengo acá. Que me sobraron de antes. Y placa de hierro vamos a hacerlo a nuestra querida laminadora. Que la tengo por allá. La tengo por acá. Eh... Vamos a poner... ¿Cuántas ponemos? Hacemos... No sé. Unas... Diez. Dejadlo ahí que se vaya haciendo. Dejadlo ahí que se vaya... Que le vaya dando. Que serían cuatro, ¿no? Cuatro para cuatro baterías. Sí. Cuatro para cuatro baterías. ¿Cuántas baterías te dan? La plantierra, a ver. Te dan... Cuatro baterías. Modo streaming. Se supone que no debería sonar el disco. Pero... El modo streaming me está jugando malas pasadas. Ah, bueno, no. Es que no lo tengo activado, de hecho. Bueno, no. Ahora lo puedo tabular. Lo malo que tiene este programa, que no se puede tabular. Eso es lo malo. Grabaré con esto y con OBS, supongo. O no, no es placa de hierro. No, no es placa de hierro. Tin. Ah, no me lo puedo creer. Terrible esto. Cago en mi vida el Discord. Al final me vas a hacer un video y tabular. Y tabular y... Y volver a ponerlo, eh. Ya ves que me van a hacer tabular. Me van a hacer cortar el video. Es que me van a hacer cortarlo. Me van a hacer cortarlo. Me van a hacer cortarlo. Que si no, no tiene... Dos... Terresión serían... Dios mío. Me cago en tu vida. Me cago en toda tu vida, Discord. Power Input Pro. Perfecto. Ahí lo tenemos. Mira que siempre tengo un nuevo stream inactivado, eh. Pero basta que me pongo a grabar. Para que toquen la minga. Clic derecho. Ahí estamos. Acá tenemos la máquina, la ensambladora de precisión. La ensambladora de precisión la tenemos acá. Y voy a cortar el video un segundito. Y... Y... Apago la mierda Discord. Y... Y vengo. A la verga el Discord. Y... Exacto es el modo streaming. Y... Vamos a guardar todo esto. Esto. Los palitos de hierro. Las placas de hierro. Vamos a ir a retirar las placas de hierro de la... De la... Esta. Y... Y... Bueno. Voy a mostrar un poquito lo que hice en el anterior episodio. Porque empezamos así fuerte. Si no mostré nada. No... No hice nada. No... O sea... Creé la maquinita y... Ya está. No... No hice nada. No mostré nada. Así que vamos a mostrar un poquito... Los palos. Los saqué, ¿no? Estos bichos. Bueno. Es que es este bicho. El palito. Voy a intentar generar energía a partir de objetos con el... Claro. Tendría que ver el tutorial de la visual craft y... Eso es una locura. Por eso digo que en directo es mejor. Porque veo... Y si pasa algo interesante... Lo... Lo grabo con el OBS. O lo recorto de directo. No sé. A ver. Bueno. Eh... La plaquita de Iron. La plaquita de Iron. Vamos a ver. La plaquita de Iron está... Perfecto. Tengo que poner todo este cofre, pero si no... Es una locura esto. Ya tenemos todo lo que hice de hoy. Lo tenemos. Nueve minutos. O sea, lo tenemos en nueve minutos. Así que, ¿eh? Pero ahora vamos a mostrar lo que hice. Bueno. O sea, lo mostré, ¿no? Lo que hice. Evidentemente. Es que ordené... O sea, hice todo esto bonito. Lo dejé bonito. Le puse escaleras. Y... Bueno. Le puse cofrecitos. Y... Me sobraba un espacio. O sea, me faltaba un mineral más. Y le puse este. Aluminio. El nombre era inglés y español. Bueno. Los plomos y todo esto. Esto. Está bien. Pero. 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 Una de las cosas. Que hice también. Bueno. Es. Traerme un guardia. Que está por acá. Que debería de estar por acá. Que debería de estar por acá el guardia. Debería de estar por acá el guardia. Bueno. El guardia que debería de estar por acá. Así que bueno. Vamos a ver. Que bien esto. Lo de... Que bonita que se ven las máquinas. Se ven. Se ven bien. Se ven bien. Tiene texturitas y eso. Y. Dame esto. En la estructura de máquina. Esta. Y nada gente. En cuanto a los mods. Si voy a poner más. Voy a poner más. Pero boludeces. O sea. Voy a poner. No sé. Como el de los crafteos. Para el... Para el... Teos y cosas así. Si encuentro alguna boludez más. Lo pongo. Pero no voy a poner ningún mod así. Más gordo. Porque ya estoy viendo que no me... Ya estoy viendo que no me los voy a terminar todos los mods. Y voy a terminar la serie. Antes de todo. O sea que... Eh... Ya lo estoy viendo. O sea. Es que ya lo estoy viendo que no... Que me voy a terminar la serie antes de que termine la mod. Lo estoy viendo. Eh... Bueno gente. Vamos a encantar un poco mi armadura. ¿No? Un poquito mi armadura. Voy a intentar encantar un poco la armadura. Vamos a ver si me deja. Encantarlo un poco. Aunque ya no sé. El casco. Podemos ponerle una protección. Protección contra el fuego 1. Por ejemplo. No sé. ¿Cuánto tengo? Tengo 600 de experiencia. Esto consume 200. Protección contra el fuego 1. Protección contra el fuego... Buah, 900. No, 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 no. No. Pero a la pechera le puedo poner espinas. Por ejemplo. Antes perdí la espada. Porque soy bobo. Pero bueno. Protección contra el fuego 1. Espinas le puedo poner a la pechera. Por ejemplo. Espinas. Para hacer un poquito más de año. Sí. Uff. No. No. No tantas espinas. Ah, no. Es. O espinas o... Es que esto no se puede quitar los encantamentos. No sé que está buqueado, pero... No se puede quitar. Espinas 1. 300. Me voy a comer todos los niveles. En un segundo, eh. En un ping-pong me voy a comer todos los niveles. A la verga. Medio nivel. Botas. Caída de pluma. Como para que no me... Para no hacerme tanto daño. Caer. Caída de pluma 2. No. Caída de pluma 2 no me llega a ni... No me da. Caída de pluma 2. Caída de pluma 1, sí. Caída de pluma 1. Y me... Me... Me fulleteé todos los niveles. Sí. Me fulleteé todos los niveles. Cinco niveles tengo. Es que hace falta mucha más experiencia, eh. Si yo hago la idea de la granja de experiencia. Al pasar que no sé cómo hacerlo. Al pasar que tengo un poco frenada ahora mismo la... La idea de... La experiencia. Pero bueno. ¿Qué más hice? Nada más... Bueno, hice un poco de acero. En esto... Llené un poco más los... 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 Estanques estos. Por norma. Ahí está. Ship para... Los líquidos. La ship. Aceite de criosote. Este... De criosote. De criosota. De... De criosota. 8000. O sea, tengo como... No sé. 50 y pico mil de aceite de criosota. Los costantes. Es una barbaridad. Así que nada, gente. Me fui a... Bueno, no. No hicimos mucho en el directo. También te lo digo. Pero bueno. Vamos a... Vamos a ver... Qué ganchón podemos explorar en el siguiente capítulo. Bueno, dungeon dinámica. Quarry... No sé. Darklash. Waypoint. Tengo que poner waypoint. Ah, es verdad. Eso sí. Conseguí cositas. Conseguí gemas. De... De la visual craft. Conseguí gemas. Conseguí gemas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están. Podemos poner a ser ya un poquito de ADN, ¿no? Podemos. No sé. A ver. Podríamos, ¿no? Poner un poquito de ADN. ¿Y el towncraft? A ver. No sé si vamos a avanzar un poquito con el towncraft, ¿no? Vamos a seguir avanzando un poquito con el towncraft. Manos del ingeniero. ¿Y el libro del towncraft? Ah. Ahí está. El libro del towncraft. El libro del towncraft. Acá está. Crimson Rift. Este, ¿no? Es el libro del towncraft. No. Crimson Rift. Crimson Rift. Este no es. Este no es. No, este no es. 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 Este es. Este es. El townmonomycon. O sea, el... Sí, el townmonomycon. Es este. Ya me parecía a mí rarito de que no... A ver. ¿Qué te da? ¿Cómo... Anteojos de qué? No sé. ¿Qué te da? No. ¿Qué te da? No, no. No. La armadura más uno. Ta, ta, ta. Bueno, no sé si era decorativo o qué. No sé. Esto. Pero, vamos a ver. Y... Observaciones Ah, Story Animal Animated Cómo Estudiar una anima... Una Esta animada Algo así Y te pido una serie de conocimientos Fundes Fundamentals Golemancy Y esto Como... Como estudiar una... No esta animado No se Bueno, en fin Ehm Esa es la Golemancy, no? Golemancy, si Ehm, bueno Primero Lo que podemos hacer No, primero Este lo voy a guardar en donde... En donde tiene que ir Se ha guardado acá Primero lo que tenemos que hacer Es continuar un poquito Con el Evilcraft O... O con cosas así Hay tantos mods para completar Que... Me agobio, me agobi un poco Creo que la próxima serie la vamos a hacer por partes Porque es que si no... Es que si no va a ser una locura Si no va a ser una maldita locura gente Vamos a intentar hacer... El nivel 2 De este bicho El altar nivel 2 Vamos a intentar hacer el altar nivel 2 Vamos a intentar hacer el altar nivel 2 Ah, por ahí esta el guardia, no? Ahí esta el guardia, lo ven? Ese es el guardia Que traje Vamos a intentar hacer el guardia... El altar nivel 2 Que se hace con una tazón de promesas Tazón de promesas Tazón de promesas vacías Que se hace... Con tazón de promesas vacías Y pólvora, no? Tazón de promesas lleno Y el tazón de promesas vacías Ese con... Ah esto, con esto, con estas gemas Vamos a ver un poco Si podemos hacer cositas Vamos a ver si podemos hacer el nivel 1 del altar Vamos a ver si podemos hacer el nivel 1 del altar Vamos a ver si podemos hacer el nivel 1 del altar Eh... Donde estaba lo de... Ese no es... No este no es... Ese es la Abyselcraft Evilcraft este Tazón de promesas vacías Ah ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo, perfecto Vamos a ponerle una de sangre acá Esto acá Eh, trazón de promesas Trazón de promesas vacías Se pone en uno de estos Trazón de promesas nivel 0, ¿no? Ah, sí, 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 pero tarda, tarda un poco Tarda un poco Tarda un poquito Vamos a esperar a que termine este bicho Y después era Después del tazón de promesas vacías Era ¿Qué más era? A ver Esto era Que se ponía Con un Ajá Un bloque de hierro Un bloque de hierro se ponía ahí Te consumía toda la sangre, me acuerdo Toda la sangre te comía Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo así Uy Se me fue un poco Se me fue un poco de la mano Se me fue un poco de la mano Esto Esto tardaba mucho Con el tazón de promesas vacías Hacía la promesa de nivel 1 Que era Ojo de araña Uno de hierro Aceptador de hierro Acelerador de hierro Aceptador de hierro El tazón de promesas nivel 0 Y el ojo de araña Tengo que buscar el ojo de araña Lo tengo por ahí Ojo de araña Creo que tengo uno Creo que tengo Ojos de araña A ver Si no estoy mal Creo que los tengo Tengo bolas de estas del Comsarize Para dar y para regalar O sea Cada vez que entro al mundo Me sale una bolita De estas del Comsarize O sea Pesaditos Perfecto Y ahora Esto Se pone El tazón acá Esto acá Y esto acá Hacemos el aceptador Nivel 1 Y ahora Faltaría el nivel 2 Metemos Esto acá Necesito una granja de sangre Para llenarlo A esto Esto tiene 40.000 de sangre O sea Que se va a comer Prácticamente todo el bicho este Se va a comer Prácticamente todo el bicho este O sea Todo Así que bueno gente Espero que les haya gustado Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente capítulo Onde vamos a hacer Lo de levelcraft Así que nos vemos Chau chau